Para grabar el programa lo podemos usar desde este botón guardar este proyecto o desde el menú archivo guardar se abre una caja de diálogo donde podemos determinar la ubicación del archivo y ponerle un nombre. En este caso se llamará peces y lo guardo directamente en la carpeta donde Scratch aloja todos los proyectos. Acepto y el proyecto queda guardado. Me doy cuenta porque en este extremo aparece el nombre que yo le asigné al programa. ¡Gracias!